El próximo 24 de noviembre Alejandro Balbi y Emilio Aguilera se presentarán por primera vez juntos en una actuación musical que promete ser imperdible. Un repertorio que incluye temas melódicos, de folclore y líricos se podrán escuchar esa noche del jueves a partir de las 22 horas en Los Cardales. Las expectativas sobre esta actuación son muy grandes, por lo que es conveniente reservar.